Es utilizado para generar miedo y terror a la gente. El mismo Estado crea un grupo paramilitar. Va a una comunidad y mata de manera indiscriminada. Ustedes lo van a escuchar aquí como... ...víctimas criminales que se han matado entre ellos. Y las comunidades agredidas por el paramilitarismo. Lo primero que van a hacer es pedir ayuda al gobierno. Y llegan los militares. O la marina. Y ellos matan a otra mitad de gente. Y ellos matan a otra mitad de gente. ¿Para qué? Para que la gente salga huyendo de sus comunidades. ¿Por qué? Para que la gente salga huyendo de sus comunidades. Y las grandes corporaciones puedan tener el territorio. Y las grandes corporaciones pueden tomar el territorio. Sin ninguna fuerza que detenga esos planes. Sin necesitar ninguna resistencia a sus planes. En México o en Estados Unidos. Mucha gente dice que lo que sucedió en la guerra contra las drogas. No estuvo bien. Que con un nuevo presidente las cosas van a cambiar. Y que con un nuevo presidente las cosas van a cambiar. La documentación nos dice... Que en los seis años anteriores de Calderón. Tuvimos ese número de detenidos de manera arbitraria. Esto es la cantidad de detenidos arbitraria que hemos tenido. En solo diez meses. Y en solo diez meses. De un nuevo gobierno. De un nuevo gobierno. Con un nuevo partido. Con un nuevo partido. Los casos de detención arbitraria han subido hasta 470. Nosotros creemos que la política norteamericana de la guerra contra las drogas trasciende partidos en el poder. O la persona que esté en el poder. Son planes a más largo plazo. Peña Nieto para el nuevo presidente. Peña Nieto es el nuevo presidente. Para ganar dijo... Que la guerra contra las drogas estaba mal. Que era una estrategia equivocada. Y cuando ganó... Lo único que dijo fue... Que solo iba a haber pequeños cambios de esa misma estrategia. Pensamos que la guerra contra las drogas... Aunque hoy en México se llama lucha contra la delincuencia organizada. Porque si le llamamos guerra... Hay responsabilidad del derecho internacional humanitario. Hay responsabilidad del derecho internacional humanitario. Y para que no exista esa responsabilidad... Y para que no exista esa responsabilidad... Se le cambió el nombre a lucha. They changed the name to Struggle for Fighters. Lucha Libre, ¿no? Like Lucha Libre. Y... Bueno, nosotros como organización... So we as an organization... Tratamos de documentar... O iniciamos documentando... We try to document... Or we started documenting detenciones arbitrarias por motivos políticos en México. Arbitrary detentions for political reasons in Mexico. Empezamos a trabajar en el 2001. We started to work in 2001. Debido a que tres de mis hermanos fueron detenidos. Because three of my brothers were arrested. Torturados y enviados a penales de alta seguridad. Tortured and sent to high security prisons. Fueron falsamente acusados de ser terroristas. They were falsely accused of being terrorists. Y en el 2001 ser terroristas. Y en el 2001 ser terrorista. Era bastante malo. Era bastante malo. La sentencia por todos los delitos de los que estaban siendo acusados. The sentence for all of the crimes that they were accused of. Era de 75 años. Was 75 años. Y nosotros como familiares. Y nosotros como familiares. Con amigos de mis hermanos. Together with friends of our brother's friends. Iniciamos la denuncia de lo que habían hecho contra ellos. We started to put in complaints about what had happened to them. En ese camino nos encontramos con muchas más personas. And in this journey we met a lot more people. Que sufrían situaciones similares. Who were going through similar situations. Y empezamos a trabajar por la libertad de todos los presos. And we started to work for the release of all the prisoners. A partir del 2008 y de la guerra contra las drogas. Ever since 2008 when the war on drugs started. El número de personas detenidas de manera arbitraria. The amount of people detained, arbitrarily detained. Y mantenidas en prisión. And then taken to prison. Empezó a bajar. Started to decrease. De mil presos por motivos políticos que teníamos en el 2008. From the thousand that we had. For political prisoners in 2008. Actualmente tenemos un poquito más de cien. Now it's a little more than a hundred. Nos empezamos a preguntar por qué México era tan democrático. So we started to ask why, because Mexico was so democratic. Y descubrimos que era más fácil. Or we discovered that it was easier. O más barato. Or cheaper. Ejecutarlos. To kill them. O desaparecerlos. Or disappear them. En medio de una guerra. In the midst of a war. Toda persona que sea asesinada. Anybody who's killed. Seguramente es porque es un criminal. Surely it's because they're a criminal. Ahora acompañamos a familiares de víctimas de estas violaciones a derechos humanos. Now we support family members of victims of human rights violations. Y damos cursos de derechos humanos. And we give human rights courses. A organizaciones ya familiares de víctimas. To organizations which work with family members of victims. Somos una organización que ha trabajado ya 12 años. We're an organization that's now worked for 12 years. Como voluntarios. De manera voluntaria. As volunteers. Para sobrevivir. And in order to survive. Pusimos una microcafetería. We opened a little cafe. En la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Autonomous National University of Mexico. Donde la gente trabaja también de manera voluntaria. Where we also have people working as volunteers. Y es lo que ha permitido que podamos seguir trabajando. And this has allowed us to continue with our work. ¿Qué pueden hacer para ayudarnos? What can you do to help us? Pueden responder las acciones urgentes. You can respond to urgent actions. Si saben que son las acciones urgentes. Do you know what urgent actions are? A través ya sea de Witness for Peace. Through Witness for Peace. O de directamente de la organización. De la página del Comité Cerezo. Or directly at the Comité Cerezo website. Ya que pues la solidaridad internacional. Because of international solidarity is so important. A través de las acciones urgentes. Through urgent actions. Ha permitido que tengamos 13 amenazas de muerte. It's allowed us to have 13 death threats. Sin que se cumpla ninguna. Without any of them being acted out. Carried out. Carried out. Thank you. Es preferible seguir juntando amenazas. It's preferable to keep accumulating death threats. Que se cumpla cualquiera de ellas. Instead of them being carried out. Y también pueden, bueno, aquí en Estados Unidos pueden comunicarse con sus representantes. And here in the U.S. you can communicate with your representative. También para que ellos llamen o manden una carta. So that they'll call or send a letter. Preocupados por la seguridad de algún defensor de derechos humanos. Showing their concern for the protection of human rights defenders. O participar a través de Witness for Peace. Or you can participate through Witness for Peace. En las delegaciones que nos visitan en México. On a delegation that visits us in Mexico. Ya que cuando ustedes están allá. Because when you guys are there. La agresión del Estado baja. The pressure from the government, it reduces. Y eso es un buen respiro para nosotros. And this gives us the breath of fresh air. Otra cosa que también pueden hacer de manera muy inmediata. Something that you can do immediately. Es tomar una foto. Es take a photo. Y feibbootearla. And post it on Facebook. O tuitearla. Or tweet it. Los nuevos verbos mexicanos. New Mexican verbs. Ya que también sabemos. Since we know that. Que el Estado mexicano siempre está vigilando las comunicaciones electrónicas. That the Mexican government is always pricing surveillance on the electronic communication. Y cuando muchos ojos están sobre nuestra organización. And when there's a lot of eyes on our work. El Estado se contiene un poco para atacarnos nuevamente. The government pulls back a bit so that we can continue our work. Y pueden ponerle un me gusta a la página de Facebook. You can like our page on Facebook. Y bueno. Pues ahí está la página del Comité Cerezo. There's the Comité Cerezo web page. Si le buscan muy bien por ahí hay una parte en inglés. And if you look really hard there is a parte en inglés. Si no pueden practicar su español. If not you can practice your Spanish. Y pues la página de Witness for Peace en esta zona. And the Witness for Peace from this region. Lo que ven ahí es la cafetería atrás. What you can see there is the café behind. Dos de mis hermanos. Dos de mis hermanos. Los que estuvieron siete años y medio en prisión. Who were seven and a half years in prison. Y algunos compañeros que colaboran en la organización. And some people that collaborate. Friends that collaborate in the network. Y el de atrás nada más se puso para salir en la foto. And the guy behind. Put himself in there. Y pues muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. If you have any questions. And you want to ask them. Directly to Franciscan Spanish. Can you ask in English first. So everybody understands. And then in Spanish. And that way you can. Okay. First I have to say. I always sympathize with the press. But this is a complicated issue. And when I was in Mexico the last time. I was in I think. They had cut kind of a general off. Completely off. Military general. And we all know about the. All those immigrants trying to get to the United States. Who were captured by criminal people. And killed all those. Marked raids etc. And then you have so many other incidents. That drug people were doing. And drug dealers were doing. Intimidating people. When I was in Chichicastainongo. In Guatemala. Which is right there in nearby. They actually call up from prison. And say. We're going to kidnap your daughter. Unless you do something. So my point is. The government has to do something. You don't have to call it a war. But they have to do something. To eliminate these sorts of intimidation of people. And if other people get caught up in it. I mean it seems like you lump together the resistance. And the Sapatistas with the drug dealers. And that would make the army sound even worse. But it seems to me that it's really a complicated issue. And the solution. Some people are saying. Oh stop the war against drugs. So we can have peace. But then that peace is a piece of intimidation. So it's really complicated. I don't know how you deal with this issue. I mean you can't tell the army to stop trying to catch the bad guys. Do you want to ask me in Spanish too? Or do you want me to interpret that? I think you understood. Yeah. Más o menos. Okay. Más o menos. Más o menos. Más o menos que más. Sí. Nosotros casi siempre devolvemos un poco la pregunta. Yeah. We always turn the question around a little bit. ¿Qué pasa si es el Estado? Y no los carteles de la droga. What happens if it's actually the government and not the drug cartels? Los que están ejecutando a las personas. Who are killing people. ¿Cómo podemos decirles que dejen de hacerlo? How can we tell them to stop doing it? Si es la estrategia. If it's the strategy. Para ametrentar a la gente. To. Para meterles miedo. Yeah. Create terror in the people. El miedo y el terror también es un arma. Fear and terror is also a weapon. ¿Qué ha utilizado el Estado mexicano? Which the Mexican government has used. Para evitar la denuncia de estos hechos. To avoid the complaints about these abuses. Nosotros nunca hemos pedido que el Estado mexicano detenga a los narcotraficantes. We've never asked the Mexican government to detain, to arrest the narcos. Que lo haga. It should do it. Pero que para hacerlo. But in order to do it. No mate a 10 inocentes por cada delincuente detenido. They shouldn't kill 10 innocent people for each criminal he's detained. Nosotros lo que decimos es que el dinero de la Iniciativa Mérida. What we say is that the money from the Mérida Initiative. Si lo quieren regalar a México. Está bien. If they want to give it to Mexico. Sure. Go ahead. Pero que esté atado a los exámenes. But that it's tied to. De respeto a los derechos humanos. Respect for human rights. Y que todo soldado o policía. And that all soldiers and police. Que viole un derecho humano. Who violate human rights. Sea sancionado por ello. Be punished for it. O sea, no estamos. Porque si no suena como si estuviéramos. We're not. Because otherwise it sounds like. Del lado de los narcotraficantes. It sounds like we're on the side of the narcos. Pidiéndole al Estado. Que no haga nada. Pero lo que hemos descubierto desde la documentación. Es que la forma en que. Los narcotraficantes. Atacan a la gente. Es exactamente igual. En el norte del país. En el sureste del país. En el sur. En cualquier parte. Exactamente igual. Exactamente igual. O se pusieron de acuerdo todos los narcotraficantes de México. Either all the narcos in Mexico. That came to an agreement. O es un entrenamiento militar. Or it's military training. Que es lo más activo. Which is the most likely. Can you explain how the relationship between the police and the military has changed in Mexico? Por ejemplo, entiendo que en la ciudad de Metacruz, la fuerza de policía ha sido desbandada y que ha sido totalmente convertida a los militares. ¿Puedes decir un poco más sobre cómo eso ha evolucionado? Sí, en México, las policías, todas las policías estatales... En México, la policía, todos los policías estadounidenses... Siempre han trabajado con el crimen organizado. Una muy buena propaganda del Estado mexicano... A really good propaganda of the Mexican government... Es correr a todos los policías... Es to get rid of all the police... Porque son corruptos... Porque son corruptos... Y poner o a militares en activo... And to put a active military... O solamente a los jefes como militares de policía... O solamente a los jefes como militares de policía... Supuestamente porque el ejército mexicano... Supuestamente porque el ejército mexicano... No se corrompe... Es incorruptible... Pero sabemos que... Los que extorsionan primero son los policías estatales... Pero sabemos que los que extorsionan primero son los policías estatales... Y cuando llega el ejército... And once the army arrives... Los que extorsionan... Son los soldados... The people that extorsionan... Son los soldados... No hay ningún cambio... There's no change... Pero... Para el exterior... But to the people outside... Es un muy buen discurso... It's a really good rhetoric they have... Y muy buen gasto de dinero... And a great way to spend money... Decir que están limpiando a la policía... To say that they're cleaning up the police... ¿Dónde quedan todos esos policías despedidos? Where are all these police that have been fired? Que han también atacado a la gente... Who have also attacked the people... Nos mandan directamente con la delincuencia organizada... They're sent directly to organized crime... Inclusive en México... Hace una semana... Also in Mexico a week ago... Detuvieron una banda de secuestradores muy importante... They detained a group of kidnappers... The very prominent group of kidnappers... Y de 18 personas... And out of the 18 people... 15 de ellos eran policías federales en Activo... 15 of them were active federal police... Y los policías federales en México... And the federal police in Mexico... Ya habíamos dicho... Son militares comisionados... As we've already said... Are commissioned military... Le llamamos militarización... We call it militarization... ¿De dónde están esperando? En el trabajo que realizamos... In the work that we do... Nada más... Nothing else... Do you have a question? Yeah, yeah... I'm going to say... It's first English... Great... I think that... Some of you going to Mexico... You probably are not going to... No piece of personal work... Because it's not... Everything is in cover... It's not like... A kind of... A secret war... But... We should... Think beyond the numbers... Beyond the statistics... And think about... As I'm trying to imagine... The psychological and social effects... Of this war of population... People are... Really traumatized... And terrorized... They don't want to talk about war... This is a critical situation... Because... Every person that I know... In Mexico... Has an acquaintance... Who has been murdered... Kidnapped... Kidnapped... Or... Or tortured... But people would never... Talk about this... It's something... It's a taboo... It's not something... That has become... A secret... A secret that everybody... Every Mexican knows... Knows... But nobody wants to talk about... So... Si Francisco... Tu puedes hablar mas... De todos los efectos psicosociales... De la represión... Por un lado... Y... On the other hand... Um... I... I would also... Do too much... About... Um... The situation... The spreading of the... Communitary police... Initiatives... I think that is a topic... Very important... Um... I would say... Because... Tu sabes... Multiplicado... Las... Iniciativas... Politas... Comunitarias... And... It's not clear... What they... What they intend... What the... What is the... What's the plan... Is the state... Behind them... Is the... The... Cartels... These are... These are... Autonomous... Initiatives... What's going on? ¿Qué... Has... What's... Well... Eh... Well... Well... What's... 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 Like... Like... In... Like... In... All... Wars... The... Mexican... People... After... Six... Years... Of... Killings... And... Are... Paralyzed... By... Fear... There... Are... Places... Where... There... No... Because... The... Fear... Of... Is... Is... So... So... Big... After... Paramilitary... Involvement... There... Are... Very... Few... Bills... In... Mexico... Right... To... Help... People... From... A... Psychosocial... In... Psychosocial... Because... It's... Also... Something... So... New... In... Mexico... If... There... Had... Already... A... Dirty... In... Mexico... In... The... People... And... That... This... New... Is... It... Surpasses... Numbers... Nosotros... Decimos... Que... El... Plan... Colombia... In... Colombia... Tardó... Treinta... Años... Para... Hacerse... Realidad... En... Mexico... We... In... Mexico... We... In... Colombia... People... Have... The... Capacity... To... Build... Alternatives... En... Mexico... Apenas... Estamos... Tratando... De... Hacer... In... Mexico... We're... Just... Starting... To... 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 And... The... Second... Question... In... Mexico... El... Plan... Colombia... También... Trajo... La... Estrategia... Paramilitarism... Y... Para... Evitar... Que... Existieran... Comunidades... De... Paz... Tipo... Colombiano... También... El... Estado... Empezó... A... Guardias... De... Autodefensa... The government started to create... Self... Self... Defense... Guardias... Guards... Or... What? Malicious... Malicious... Must be... Más o menos... Que... Supuestamente... Para... Defenderse... De... La... Droga... Y... En... Coordinación... Con el Ejército... Atacan... A... Los... Carteles... De... La... Pero... Para... Confundir... Porque... En... México... Si hay... Grupos... De... Indígenas... Que... Se han... Armado... Solo... Para... Defender... So... Es muy... Difícil... Ahora... Saber... Quien... Es... Very... Difícil... To... Distinguish... Who... We can only know... Because of... The... Relationship... The... From... The... Napole... In... The... supuestamente estén fuera, si ellos empiezan a matar, a torturar, no puede ser una defensa del pueblo, si hacen lo mismo, si hacen lo mismo, que aquellos que atacan al pueblo, entonces en México hay de todo tipo de organizaciones, algunas creadas por el pueblo mismo, a otras creadas por la estrategia paramilitaria, por eso es tan complejo y tan complicado entender en estos momentos, muchas iniciativas locales, aunque entendamos el marco general, aunque entendamos el marco general de lo que está pasando, el trabajo general en el que esto es todo sucediendo. ¿Alguna otra pregunta? I would love to hear you talk a little bit more about how do you understand sort of, especially party politics and pre-party politics as being involved in this and the comment and sort of the inroads actually kind of speaks to the first question because the map that you put up before doesn't really map to narco trafficking, I mean there's no abuses in tamalipas, there's not, there's very few in Veracruz, right, there's very few in Baja North, right, like that map doesn't look like a map of narcotics trafficking in Mexico and so it strikes me that it's very clear from, I mean the map is a really good example of, right, like places that are really high in narco trafficking just don't show up there to the extent that you sort of start to present an argument about peniniento and the free coming to power and things shifting. We think that the war on drugs, aunque hoy en México se llama lucha contra la delincuencia organizada, even though today in Mexico it's called the struggle against organized crime, porque si le llamamos guerra, porque si le llamamos guerra, porque si le llamamos guerra, hay responsabilidad del derecho internacional humanitario, y para que no exista esa responsabilidad, y para que no exista esa responsabilidad, y para que no exista esa responsabilidad, se le cambió el nombre a lucha, y para que no exista esa responsabilidad, y para que no exista esa responsabilidad, y para que no exista esa responsabilidad, y para que no exista esa responsabilidad. Y bueno, nosotros como organización, tratamos de documentar, o iniciamos documentando, detenciones arbitrarias por motivos políticos en México. Arbitrary detentions for political reasons in Mexico. We started to work in 2001, and the corporations, big corporations can take over their plans, without needing any resistance to their plans. In Mexico, or in the US, mucha gente dice que lo que sucedió en la guerra contra las drogas, many people say that what happened during the war on drugs, no estuvo bien, que con un nuevo presidente las cosas van a cambiar. La documentación nos dice que en los seis años anteriores de Calderón, tuvimos ese número de detenidos de manera arbitraria. This is the amount of arbitrary detentions we had. En solo diez meses, and in only ten months, de un nuevo gobierno, of a new government, con un nuevo partido, because three of my brothers were arrested, torturados y enviados a penales de alta seguridad. Tortured and sent to high security prisons. Fueron falsamente acusados de ser terroristas. They were falsely accused of being terrorists. Y en el 2001, ser terroristas, and in 2001, to be a terrorist, era bastante malo. It was pretty bad. La sentencia por todos los delitos de los que estaban siendo acusados. The sentence for all of the crimes that they were accused of. Era de 75 años. Was 75 years. Y nosotros como familiares. And we as family members. Con amigos de mis hermanos. Together with friends of our brother, our brother's friends. Iniciamos la denuncia de lo que habían hecho contra ellos. We started to put in complaints about what had happened to them. En ese camino nos encontramos con muchas más personas. And in this journey we met a lot more people. Que sufrían situaciones similares. Who were going through similar situations. Y empezamos a trabajar por la libertad de todos los presos. And we started to work for the release of all the prisoners. A partir del 2008 y de la guerra con... The new party. Los casos de detenciones arbitrarias han subido hasta 470. Cases of arbitrary intentions have gone up to 470. Nosotros creemos. We think. Que la política norteamericana. That the American policy. De la guerra contra las drogas. Around the war on drugs. Trasciende partidos en el poder. Transcends whatever party is in power. O la persona que esté en el poder. Whatever person is in power. Son planes a más largo plaza. There are plans more long term plans. Peña Nieto para el nuevo presidente. Peña Nieto as the new president. Para ganar dijo. To win he said. Que la guerra contra las drogas estaba mal. That the war on drugs was bad. Que era una estrategia equivocada. That it was the wrong policy. The wrong strategy. Y cuando ganó. Lo único que dijo fue. All that he said was. Que solo iba a haber. Pequeños cambios. De esa misma estrategia. There would just be little changes. To this same strategy. Pensamos que. The military component. Es utilizado. Para. Generar miedo y terror a la gente. Is used to generate fear and terror in the people. El mismo estado. Crea un grupo paramilitar. And the government itself. Creates a paramilitary group. Va a una comunidad. Y mata de manera indiscriminada. Which goes to a community. And kills in an indiscriminate way. Ustedes lo van a escuchar aquí como. You're gonna hear here. Víctimas criminales. Que se han matado entre ellos. Víctimas criminales. That have killed. Víctimas that are criminals. That have killed. Between themselves. Y. Las comunidades agredidas. Por el paramilitarismo. And the communities. That are affected by paramilitaries. Lo primero que van a hacer. Es pedir ayuda al gobierno. The first thing they're gonna do. Is ask for help from the government. Y llega. Llegan los militares. And then the military arrives. O la marina. Or the navy. Y ellos matan a otra mitad de gente. Y kill the other half. Of the people. Why? So that people leave running from their communities. Y.